Wolfgang Pauli, escritos sobre física y filosofía, editado por Charles P. Enns y Carl von Maying. Wolfgang Pauli, 1958, una introducción biográfica de Charles P. Enns. La familia. Jacob W. Pechels, abuelo de Wolfgang Pauli, había heredado de su familia una librería en Praga que él convirtió en próspero negocio y que le permitió adquirir una casa en la plaza de la ciudad vieja, que curiosamente había sido con anterioridad un convento de la congregación de los paules Jacob W. Pechels, pertenecía a la comunidad judía de Praga y como miembro más antiguo y respetado de la conocida sinagoga gitana, había presidido la confirmación de Franz Kafka, cuya familia también vivía en la plaza de la ciudad vieja. El hijo de Jacob y padre de Wolfgang, Wolfgang Josep, nació en Praga el 11 de septiembre de 1869 y estudió medicina en la Universidad Carlos, al mismo tiempo que Ludwig, hijo de Ernest Mach, donde obtuvo su doctorado en 1893. Ernest Mach fue profesor de física experimental en la Universidad Carlos hasta que en 1895 se trasladó a la Universidad de Viena. Wolfgang Josep Pachelis ya se encontraba allí desde 1892, pues le había ofrecido un puesto de ayudante en la facultad de medicina, de la que más tarde llegó a ser profesor y reconocido experto en físico-química de las proteínas. Una vez establecido definitivamente en Viena, abrazó la fe católica y escogió el nuevo apellido de Pauli. También allí se casó con Berta Camila Schultz, el 2 de mayo de 1899 y tuvo su único hijo varón, Wolfgang. El 25 de abril de 1900, el 31 de mayo, el recién nacido fue bautizado con los nombres de Wolfgang Ernest Friedrich, el segundo de los cuales fue elegido en honor a Ernest Mach, quien había accedido a ser el padrino. Mucho tiempo después, Pauli describe esta relación con una carta dirigida a Carl J. Young en un extracto de la cual se exhibe en la sala Pauli del CERN en Ginebra, junto con el vaso bautismal y la tarja de Ernest Mach. Allí se puede leer, esto sucedió así porque mi padre tenía mucha amistad con su familia y en aquella época ejercía sobre él una gran influencia intelectual, pues él, Mach, aceptó gustoso ser mi padrino. Evidentemente su personalidad era más fuerte que la del sacerdote católico y en consecuencia parece ser que fui bautizado como antimetafísico, más que como católico. En cualquier caso, la tarjeta permanece en el vaso y pese a mis grandes transformaciones espirituales de los últimos años, siempre llevo mi etiqueta de descendiente de antimetafísico. Pauli recibió su tercer nombre en honor de su abuelo, Friedrich Schurz, un acaudalado vienescu y esposa Berta, nacida en Dillnerbund, Dillnerdorf, era de noble ascendencia. El joven Wolf quiso mucho a su abuela, que era cantante en la época imperial de Viena y con quien pasó muchas horas interpretando canciones al piano. Protegido por ella y por su madre Berta, que era corresponsal de New Freight Press, su infancia transcurrió sin más novedades que el nacimiento de su hermana Gerta, quien heredó la ficción de su madre y llegó a ser una renombrada escritora de novelas, El Niño Prodigio. Durante la Primera Guerra Mundial, Pauli fue alumno de la Selección de Humanidades del Gignasium, Escuela de Segundo Grado de Dublín, un distrito de la ciudad de Viena, en la que también se impartían latín y griego. Pronto se manifestó como un niño prodigio en matemáticas y física, pero mostró a sí mismo gran interés por la historia de la antigüedad clásica. Su padre consultaba regularmente con el padrino Mach acerca de los libros que sobre física y matemáticas se debían recomendar al joven Wolfgang. Así, cuando al finalizar la guerra, Pauli pasó su habituro, exámenes finales, formando parte de la élite del Gignasium de Dublín, poseía ya el conocimiento suficiente de matemáticas y física como para escribir tres artículos sobre relatividad general que fueron publicados en 1919 y que inmediatamente atrajeron la atención del ilustre matemático Herman Weill. La vocación de Pauli por la física teórica era clara. Decidió estudiar en Sommerfeld, en Múnich, donde llegó en el otoño de 1918. Arnold Sommerfeld, junto con Niels Bohr, en Copenhague, era un reputado profesor y una autoridad en teoría cuántica atómica, y aunque Pauli no podía soportar regularmente sus conferencias, admitió con posteridad que el estímulo recibido de él y de sus discípulos había sido decisivo para su desarrollo científico. Durante toda su vida, Pauli profesó un respetuoso afecto por su maestro Sommerfeld, quien, cuando aquel solo contaba 19 años, le sugirió que escribiera en su lugar un artículo en la enciclopedia sobre la teoría de la relatividad. Este artículo, publicado en 1921, afirmó el prestigio de Pauli y causó la admiración del propio Einstein. Sin contar los suplementos que Pauli añadió en el último año de su vida a su versión inglesa de dicho artículo, este mantiene aún hoy día plena vigencia sobre el tema. Puede parecer sorprendente que las posteriores contribuciones de Pauli a la teoría de la relatividad sean modestas si se comparan con el resto de sus aportaciones. No obstante, la evidencia de que mantuvo interés activo en el tema constituye no solo la publicación de los suplementos antes mencionados, sino asimismo el examen crítico que hizo de los problemas a medida que se iban planteando y que ha quedado reflejado en su Schubert World Church than President of the Conference, el congreso Fingers Hard, celebrado en Berna en 1955. En 1921, el mismo año en que escribió el artículo en la enciclopedia, Pauli recibió su diploma de Dr. Summa Kunlaude por la Universidad de Munich. Su tesis doctoral versó sobre la investigación del ión de la molécula de hidrógeno en el marco de la teoría cuántica de Bohr Sommerfeld. Un resumen de este trabajo escrito en el sofisticado alemán típico de Pauli se reproduce en la referencia 7. También de esta época data la amistad que mantuvo de por vida con Werner Heisenberg, quien, aunque un año más joven, también era discípulo de Sommerfeld. El principio de exclusión y el spin. El interés de Pauli en los problemas de la antigua teoría cuántica se inició cuando, con motivo de su tesis, tomó contacto con los principales centros de investigación europeos en los que se trabajaba sobre este tema. Tal como queda reflejado en su autobiografía, antes mencionada, trabajó durante el invierno del curso de 1921-1922 en Gotinga como ayudante de Max Bohr, con quien formuló la aplicación sintemática de la teoría de perturbaciones astronómicas a la física atómica. También en Gotinga, en 1922, conoció a Bohr, quien, para sorpresa de Pauli, le invitó a colaborar con él en su instituto durante un año, que es una versión más personal de la primera parte del discurso de aceptación del premio Nobel de Pauli, reproducido en el ensayo 18 de este volumen. Así, tras haber permanecido un verano en Hamburgo como ayudante de Wilhelm Lenz, al que había conocido en Newritch como uno de los discípulos de Sommerfeld, Pauli llegó a Copenhague. Allí se inició su trabajo sobre las irregularidades producidas por un campo magnético en los espectros atómicos, el denominado efecto Thiemann. Pauli comentaba así su actividad. Un colega que me encontró vagando por las bellas calles de Copenhague me dijo amistosamente, ¿Pareces muy preocupado? A lo que yo le contesté abruptamente. ¿Cómo se puede no estar preocupado cuando se está reflexionando sobre el efecto Thiemann anómalo? Esta investigación culminó a fines de 1924 con la formulación del principio de exclusión por el que Pauli recibió el premio Nobel en 1945. Aunque este principio causó sensación, sus colegas, él le comentaba en una carta a Bord mi desatino ha sido conjugar el desatino que había sido habitual hasta ahora. Carta del 12 de diciembre de 1924 publicada en la referencia 14. Sin embargo, esta carta constituye una descripción atinada de todas las razones que condujeron a Pauli a su hipótesis de trabajo, a saber que la estructura del doblete de los alcalinos es una propiedad exclusiva de los electrones externos. La traducción inglesa de ENS. De esta forma, el estado de un electrón ya no queda descrito por los tres números cuánticos conocidos. Energía, momento angular orbital y proyección del mismo sobre el eje de cuantización, sino por cuatro. Esta posible ambivalencia del estado electrónico que no admite descripción clásica, véase la primera parte del ensayo 18 de este volumen, no es otra que el sentido del spin del electrón proyectado sobre el eje de cuantización. La razón de la prudente formulación de Pauli se basaba en que había llegado a la convicción de que en el estado actual de la teoría era preciso renunciar a la intuición y concretamente a que los valores de la energía y el momento de los estados estacionarios eran algo mucho más real que las órbitas. Esta fue una de las razones que indujeron a Pauli, aunque vacilante a aceptar la idea de un spin del electrón. La otra fue el factor 2 de Tomás, del desdoblamiento del doblete. Para más detalles, véase el ensayo 18 de este volumen. Es interesante destacar que aún antes de formular el principio de exclusión, Pauli había postulado la existencia de un spin nuclear a fin de interpretar determinados satélites de algunas líneas espectrales, situación a la que más tarde se le dio el nombre de estructura hiperfina. Goldsmith, que había llegado a ser un experto en este problema, no se percató de la aparición de este artículo hasta pasado algún tiempo y de ahí que no comprendiera la razón de por qué de por qué siempre que Pauli le saludaba, le hacía la observación de que no debería haberse molestado en citarle. Como puede verse en la segunda parte del ensayo 18 del presente volumen, Pauli se tomó la revancha mencionando a Seaman, pero no a Goldsmith, cuando habló acerca de la confirmación pero de la confirmación experimental de su idea. La nueva mecánica cuántica, la convicción de Pauli expresada en su carta a Borg de 12 de diciembre de 1924 antes mencionada acerca de que los valores de la energía y del momento de los estados estacionarios son algo mucho más real que las órbitas. Constituyó el principio de que siguió a Heisenberg cuando formuló la mecánica de matrices en el verano de 1925, aunque históricamente se le ha asignado a Pauli un papel secundario en la creación de la nueva mecánica cuántica, fue realmente su mente analítica y crítica la que estuvo detrás de este empeño. Como puede comprobarse en la correspondencia de este periodo que figura en la referencia 14, tanto Borg como Heisenberg le consideraban como el juez supremo, era la conciencia viva de la física teórica. En realidad, la contribución de Pauli la constituyó su brillante solución del átomo de hidrógeno a partir de la mecánica de matrices en lo que respecta al spin, descartó sus dudas anteriores introduciendo las famosas matrices de Pauli y mostrando que el spin del electrón junto con la estadística de Fermi Dirac basada en el principio de exclusión da lugar al paramagnetismo de los electrones de metales, fenómeno que lleva su nombre. En su fundamental artículo que incluso hoy compite en fama con el que escribió sobre la relatividad en 1921, Pauli revisó el estado de la nueva teoría. De hecho, este trabajo se editó por dos veces en alemán y se hizo de él una versión inglesa. En este análisis que no pretende ser axiomático se da cuenta de los fundamentos físicos y matemáticos de la nueva teoría y quizá constituya una de las exposiciones más claras acerca de la necesidad de la introducción de las distribuciones de probabilidad en mecánica cuántica, cuestión que Pauli había tratado detalladamente en respuesta a las cuestiones suscitadas por Paul en Refesta. tras pasar un año con Bohr en Copenhague, Pauli regresó a Hamburgo donde llegó a ser privado docente y donde entabló amistades que perduraron el resto de su vida entre las que se cuentan las que mantuvo con el físico experimental Otto Stern, el astrofísico Walter Bader y el matemático Erich Hecke. Fue también en Hamburgo donde se originó el legendario efecto Pauli que Fierce relataba así pese a su carácter práctico los físicos experimentales estaban convencidos de que Pauli tenía el don de propiciar efectos extraños se creía que su mesa se creía que su mera presencia en un laboratorio desencadenaba toda suerte de percances experimentales incluida la de trastocar los objetos y a esto es lo que denominaron efecto Pauli esta y no otra fue la causa de que su amigo Otto Stern el famoso creador de los haces moleculares le impidiera acceder a su laboratorio algo que de lo que pudo dar fe pues conocía muy bien tanto a Pauli como a Stern además el propio Pauli creía en su efecto una vez me confesó que antes de que sucediera algún percance sentía una especie de tensión desagradable y que cuando una vez más había tenido lugar se sentía extrañamente liberado como si se le quitara un peso de encima es bastante legítimo tratar de comprender el efecto Pauli como uno de los fenómenos sincrónicos concebidos por Jung el neutrino el primero de abril de 1928 cuando Pauli contaba 28 años de edad tomó posesión de su nuevo cargo de profesor en la Eidengren Tecnische Hochschule de Zürich cuento que se habría de desempeñar ininterrumpir rápidamente hasta su muerte a Caicida en 1958 sucedió en el cargo a Peter Debye mientras que su colega experimental Paul Schirrer asumió la dirección del departamento de física de Debye hacia esta época Pauli prescinde del atributo Junior que se seguía siempre a su nombre en las publicaciones y que había mantenido hasta entonces debido a su padre a que su padre publicaba bajo el mismo nombre y era también conocido los primeros años de Zürich fueron muy duros para Pauli ve como veremos no hubo nada que fuera trascendente en su vida científica el 15 de noviembre del año anterior su madre que profesaba la doctrina evangélica había muerto intoxicada a la edad de 48 años su padre que se había separado de ella se casó después con la escultora María Rodler mucho más joven que él el 6 de mayo de 1929 Pauli abandonó la religión católica y el 23 de diciembre de ese mismo año contrajo matrimonio en Berlín con Kate Debner una joven bailarina de la escuela de danza de Trudy Chop de Zürich sin embargo ya desde su inicio esta unión no debió caracterizarse por su inestabilidad por su estabilidad a juzgar por lo que Pauli le escribe a su amigo Oscar Klein el 10 de febrero de 1930 en el caso de que mi mujer me abandone algún día tanto tú como el resto de mis amigos recibiréis cumplida noticia en realidad Kate no le gustaba a Pauli solía pasar la mayor parte del tiempo en Berlín e incluso antes de la boda había conocido al químico Paul Goldfanger con quien se casaría posteriormente el divorcio tuvo lugar el 26 de noviembre de 1930 en Viera y posteriormente Pauli comentaría creí que había escogido a un torero pero no era más que un químico vulgar en su desesperación Pauli comenzó a abusar del alcohol y del tabaco y su padre le recomendó consultar con el psicoanalista Carl Gustav Jung de Zurich quien al percatarse de su extraordinaria personalidad manteniéndose él en la sombra no obstante Jung supervisó el tratamiento y se interesó especialmente por los frecuentes sueños de Pauli tal fue el comienzo de una relación de por vida entre ambos hombres que dio lugar a una correspondencia profundamente fascinante los beneficiosos los beneficiosos efectos del psicoanálisis permitieron que Pauli contrajera matrimonio el 4 de abril de 1934 con Franca Bertrand nacida en Munich el 16 de diciembre de 1901 quien le demostró ser una esposa abnegada y cariñosa hasta el fin de sus días durante esta época de crisis Pauli hizo una propuesta sobre el neutrino unos días antes de su divorcio escribió la famosa carta dirigida a las damas y caballeros radiactivos presentes en una reunión de física que tuvo lugar en Tuminga y a la que excusó su asistencia por la participación en un baile que se celebraba esa noche en Zurich esta carta que se reproduce en el ensayo 20 de este volumen contiene los puntos esenciales del inicio de la historia del neutrino no obstante su contenido era tan revolucionario que Pauli prefirió esperar a que la situación se aclarase antes de redactar un informe por escrito lo que llevó a cabo en el séptimo congreso Solvay que se celebró en octubre de 1933 para poder apreciar en su integridad la audacia que implicaba la idea del neutrino hay que tener presente que las únicas partículas elementales que se conocían antes de 1932 eran aparte del fotón el protón y el electrón el problema había surgido como consecuencia de un déficit de energía presente en la desintegración beta del radón una emanación del radio si bien Bohr haciendo suya una especulación anterior estaba dispuesto a sacrificar la conservación de la energía en el dominio subatómico esta ley de conservación constituía para Pauli uno de los pilares de la física moderna no obstante como él mismo relata de forma particularmente lúcida en la conferencia pronunciada en Moscú el 27 de octubre de 1937 sobre las leyes de conservación de la teoría de la relatividad y en física nuclear reproducida en la referencia 7 esta convicción no constituía solo un artículo de fe sino que basaba en el argumento que a continuación se expone en la relatividad general de Einstein la conservación de la energía desempeña formalmente el mismo papel que la conservación de la carga en la electro electrodinámica de Maxwell y puesto que nunca se ha observado violación de la conservación de la carga no es aceptable que no es aceptable que se viole la conservación de la energía la verificación de la existencia del neutrino llevó su tiempo la primera noticia de su detección llegó a Turing hacia finales de 1953 para celebrar el acontecimiento Pauli y un grupo de fieles se realizaron la ascensión del monte Uttelibere que se alza sobre Zurich en el descenso ya avanzada la tarde y según refiere William Baker Pauli estaba un poco vacilante como consecuencia del vino tinto ingerido durante la cena y según refiere William Baker Pauli estaba un poco vacilante como consecuencia del vino tinto ingerido durante la cena había respondido afablemente a todos y a cada uno de los brindis Blauler me dijo cogele el brazo izquierdo y que yo le cogeré del derecho pues no nos podemos permitir el lujo de perderlo ahora más tarde aproximadamente a mitad del camino Pauli se volvió hacia mí y me dijo un comentario que siempre recordaré recuerde Baker las cosas buenas siempre llegan si es paciente sin embargo la noticia de la confirmación definitiva de la dirección de la dirección se hizo esperar hasta el 15 de junio de 1956 el telegrama procedente de los ángeles donde se había desarrollado la bomba atómica durante la guerra decía nos complace informarle que hemos detectado definitivamente neutrinos procedentes de los fragmentos de la fisión al observar la desintegración beta inversa de protones la sección eficaz observada concuerda con lo esperado es decir 6 por 10 elevado a menos 44 centímetros cuadrados Frederick Reines Clyde Cohen Pauli les contestó por la noche gracias por la noticia todo llega cuando se sabe esperar Pauli aun cuando el resultado de Reines y Cohen constituyó un triunfo personal para Pauli esta loca criatura de mis crisis vital carta dirigida a Max Delbruck el 6 de octubre de 1958 por referencia al neutrino aun habría reservado otras sorpresas apenas 6 meses después de varios experimentos descubrieron un efecto de nacimiento el neutrino era zurdo veas ensayo de este volumen esta noticia de la violación de paridad apareció incluso en el New York Times de 16 de enero de 1957 de nuevo fue el neutrino el motivo de la colaboración que Pauli mantuvo con Heisenberg hacia finales de 1957 para elaborar su ecuación del spin para elaborar su ecuación del spin no lineal esta colaboración que hasta finales de año se había desarrollado en un ambiente de gran euforia llegó a su término cuando Pauli hizo una severa crítica en una reunión especial convocada a últimos de enero de 1958 en la Universidad de Columbia en Nueva York el resultado de esta colaboración fue un manuscrito titulado sobre el grupo y su spin en la teoría de las partículas elementales que sin embargo no fue publicado hasta fecha reciente cuantización del campo Princeton cuando en 1928 Pauli se estableció en la ETH su principal interés se centraba en la teoría cuántica de campos ya en su época de Hamburgo había escrito un artículo en colaboración con Jordan sobre la cuantización covariante relativista del campo electromagnético sin embargo en aquella época no parecía factible generalizar este tipo de cuantización al resto de los campos e interacciones a esta razón se debe que los dos artículos fundamentales que escribieron Heisenberg y Pauli se basaran en el formalismo canónico pese a que la falta de covariancia explícita en estos trabajos resultó ser un obstáculo 20 años más tarde las prescripciones de cuantización de carácter general que se formularon en el primero de ellos se mostraron de gran utilidad una aplicación importante de este trabajo fue la segunda cuantización de partículas en masa cargadas y spin nulo que siguen la estadística de Bosch-Einstein y la ecuación de onda relativista o ecuación de Klein-Gordon el análisis llevado a cabo en 1934 por Pauli y su ayudante Víctor Weiskopf sobre este sistema mostró el sorprendente resultado de la existencia de antipartículas que poseían la misma masa pero carga opuesta de esta forma la teoría lograba exactamente lo mismo que la ecuación de Dirac de la segunda cuantización pero sin la necesidad de introducir un vacío lleno de partículas característica a esta que había desagradado tan notablemente a Pauli que denominó a su trabajo el antipartículo anti-Dirac de esta forma la teoría lograba exactamente lo mismo que la ecuación de Dirac de la segunda cuantización pero sin la necesidad de introducir un vacío lleno de partículas característica esta que había desagradado tan notablemente a Pauli que denominó a su trabajo el artículo anti-Dirac en aquella época este trabajo parecía más un ejercicio académico que algo con significado físico el comentario de Wayne Scott a este respecto es explícito no teníamos idea de lo que el mundo de las partículas se reservaría a un cuarto de siglo después a las entidades del spin nulo y tal fue la razón que de publicarlo en el vética física acta revista respetable pero de escasa difusión en aquella época este trabajo parecía más un ejercicio académico que algo con significado físico el comentario de Wayne Scott a este respecto es explícito no teníamos idea de lo que el mundo de las partículas se reservaría un cuarto de siglo después a las entidades del spin nulo y tal fue la razón de publicarlo en el vética física acta revista respetable pero de escasa difusión sin embargo la consecuencia más importante del trabajo de Pauli Westcott fue con seguridad la que condujo al primero a formular la famosa relación entre spin y estadística en su forma más general Pauli demostró dicha relación en su primer artículo remitido desde Princeton en agosto de 1940 al poco de su llegada al instituto de estudios avanzados en el mismo se establece que las partículas con spin entero o semi entero deben cuantizarse respectivamente dentro de las estadísticas de Bosé Einstein o de Fermi Dirac en una nota a pie de página Pauli escribe este artículo es parte de un informe que preparó el autor para el Congreso Solvay de 1939 y al que se ha aportado ligeras mejoras habida cuenta de las favorables circunstancias del momento el Congreso no pudo celebrarse y la publicación de los resúmenes se pospuso por tiempo indefinido un segundo artículo enviado por Pauli desde Princeton y que también planteaba presentar en el Congreso Solvay de 1939 revisaba las teorías de campos relativistas de partículas con espines cero uno un medio este trabajo es notable ya que llama la atención sobre el hecho de que los casos de espines uno y un medio admiten momentos magnéticos anómalos arbitrarios estos términos de Pauli se detectaron posteriormente en todas las partículas elementales de espino nulo en julio de 1940 Pauli y su esposa abandonaron Zurich en circunstancias difíciles viajaron en tren por el sur de Francia hasta Lisboa desde donde embarcaron a Nueva York llegando finalmente a Princeton donde Pauli había aceptado un puesto de profesor invitado ofrecido por el Instituto de Estudios Avanzados Suiza cada cada vez que más aislada se estaba volviendo insegura como consecuencia de la ocupación alemana de Austria y Francia para su disgusto Pauli no había logrado obtener la nacionalidad suiza y atrás quedaron la nueva casa de Solincon sobre el lago de Zurich y su perro Dixie su amigo George Wenzel que era profesor de la Universidad de Zurich reemplazó a Pauli en la ETH durante toda la guerra y defendió vigorosamente su cátedra por otra parte Pauli no añoraba especialmente su hogar como se desprende de la correspondencia mantenida durante ese periodo no obstante si cabe apreciar un cambio definido en el centro de su interés en lugar de abordar cuestiones teóricas sobre el campo en general dirigió su atención al problema más concreto de la física del mesón en lugar de abordar cuestiones teóricas sobre el campo en general dirigió su atención al problema más concreto de la física del mesón como él mismo afirma este cambio se debió fundamentalmente a la influencia ejercida por Robert Oppenheimer los resultados de esta labor fueron publicados con sus colaboradores de Princeton en varios artículos y analizados por Pauli en una serie de conferencias que tuvieron lugar en el MIT de Boston en el otoño de 1943 en un principio Pauli encontró en Estados Unidos una atmósfera científica muy activa sin embargo cuando se logró organizar el proyecto de la bomba atómica en los álamos a inicios de 1943 comenzó a sentirse solo por supuesto mantenía buenas relaciones con sus colegas del instituto en especial con el historiador de arte Erwin Panofsky y con Albert Einstein de este volumen Pauli menciona sus discusiones con Einstein acerca del trabajo realizado por este con Rosen y Podolsky aunque Pauli se mostraba muy receloso respecto de cualquier interferencia de la ciencia en la política había pedido la opinión de Oppenheimer acerca de la conveniencia de su participación en la investigación bélica pero este pensaba que era más importante que Pauli asegurara la continuidad de la investigación básica en Estados Unidos Pauli recibió la noticia de la concesión del premio Nobel en Princeton en noviembre de 1945 pero el hecho de carecer de pasaporte válido complicó los preparativos para viajar a Estocolmo y finalmente decidió no acudir en su lugar se organizó en el Instituto de Estudios Avanzados una espléndida cena que tuvo lugar el 10 de diciembre de ese año en el curso de la misma Pauli pronunció una locución que figura en la referencia 12 para sorpresa general Einstein tomó la palabra y ofreció un brindis en el que designó a Pauli como su sucesor en el instituto y como su hijo intelectual véase la nota de la página 213 referencia 12 este describió la escena en una carta dirigida a Max Moore el 24 de abril de 1955 poco después de la muerte de Einstein en la que decía nunca olvidaré el discurso que me dedicó en 1945 en Princeton tras la concesión del premio Nobel daba la sensación de un rey que abdicara y me nombraba daba la sensación de un rey que abdicara y me nombrara como una especie de hijo adoptivo como sucesor por desgracia no existe registro alguno de su alocución fue improvisada y no se conserva ningún manuscrito Pauli estuvo a punto de ser nombrado miembro permanente del instituto de estudios avanzados y recibió la nacionalidad estadounidense en 1946 asimismo le habían hecho una oferta en la universidad de columbia sin embargo en la primera de 1946 en la primavera de 1946 decidió retornar a su cátedra de la ETH de Zurich y a su casa de Solincon allí el 25 de julio de 1949 también se le concedió la nacionalidad suiza en diciembre de 1946 acudió a las celebraciones del Nobel en Estocolmo donde pronunció su discurso de aceptación Zurich lo físico y lo psíquico tras su retorno a Zurich la enorme reputación de Pauli trajo de inmediato a los jóvenes retóricos más brillantes de modo que su instituto se convirtió en uno de los centros del mundo más activos en teoría de campos y problemas de renormalización durante un curso que impartió en el año académico 1950 1951 en la ETH Pauli hizo una revisión crítica de los nuevos métodos covariantes desarrollados por Tomonaga Swinger Feynman Disson y otros investigadores sin embargo las grandes transformaciones espirituales mencionadas en la carta de Pauli que se exhibe en el CERT y citadas al comienzo de esta introducción se hacen patentes si se considera el aspecto cada vez más filosófico que adquiere su trabajo durante el último periodo de su vida aspecto que se pone de manifiesto en el contenido del presente volumen a su retorno a Princeton reanudó sus discusiones e intercambio de correspondencia con Carl Gustav Jung un intercambio epistolar igualmente fascinante fue el que mantuvo con Marcus First su antiguo ayudante que había llegado a ser profesor de la universidad de Basilea y que participaba regularmente con los seminarios retóricos y teóricos vespertinos que tenían lugar en Zúrich todos los lunes la primera parte de esta correspondencia está publicada en la referencia 14 la correspondencia mantenida entre Pauli y Marie Louise von Franz una de las principales colaboradoras de Jung se pueden calificar como de más profunda y personal no en vano fue ella quien tradujo la mayor parte de los textos latinos del artículo de Pauli sobre Kepler Pauli reanudó a sí mismo sus contactos regulares con su amigo C. A. Mayer que había sido ayudante de Jung y que más adelante habría de desempeñar los puestos de presidente del curatorium del instituto C. G. Jung de Zurich y de profesor de la ETH Pauli trató de forma recurrente en sus ensayos el significado del proceso de la medida en mecánica cuántica y especialmente el papel que en esta teoría desempeña el observador el el significado filosófico de la idea de complementariedad y de nuevo en su artículo sobre Kepler hace hincapié en el hecho de que el papel jugado por el observador en microfísica es esencialmente diferente del que desempeña el observador objetivo de la física clásica y compara el efecto de la observación de un sistema cuántico la reducción del paquete de ondas con una transformación en el sentido alquimista esta transformación desde el punto de vista de la alquimia es descrita en ciencia y pensamiento occidental como sigue según la concepción alquimista la liberación de sustancias por el hombre que la transforma y que culmina en la producción de la piedra es de resultas de una correspondencia mística entre el marco y el microcosmos esta transformación desde el punto de vista de la alquimia es descrita en ciencia y pensamiento occidental ensayo 16 como sigue según la concepción alquimista la liberación de sustancia por el hombre que la transforma y que culmina en la producción de la piedra es de resultas de una correspondencia mística entre el marco y el microcosmos idéntica a la transformación redentora del hombre mediante el opus que solo acaece deo concedente la noción de observador objetivo aparece tan frecuentemente en los ensayos de Pauli que sorprende por su recurrencia con ella designa siempre una visión del mundo una clásica que ha sido abandonada de una vez por todas aún más sorprendente es la conjetura que hace en fenómeno y realidad física acerca de que el observador en la física actual es aún demasiado objetivo la física se alejará cada vez más del ejemplo clásico dentro del estricto dominio físico Pauli está pensando en una futura teoría cuántica de campos capaz de describir el campo y su fuente la carga de prueba como dual o complementaria esta opinión dentro del estricto dominio físico Pauli está pensando en una futura teoría cuántica de campos capaz de describir el campo y su fuente la carga de prueba como dual o complementaria esta opinión se expresa de forma vehemente en las observaciones finales de Albert Einstein y el desarrollo de la física un detalle importante en esta forma de pensar acerca de la dualidad es advertible en el significado del valor numérico de la carga eléctrica que en el formalismo de la constante de estructura fina de Sommerfeld es aproximadamente uno sobre treinta y siete Pauli repetía hasta la saciedad que el progreso en la teoría cuántica de campos estaba ligado a la comprensión de este número veas ensayos nueve diez quince dieciocho y también la referencia veintinueve y la referencia a la nota veintitrés no obstante para este el número ciento treinta y siete tenía también un significado mágico y racional el ciento treinta y siete fue el número de la habitación del hospital de la cruz roja en Zurich donde murió el día quince de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho la enigmática conjetura de que el observador en la física actual es aún demasiado objetivo tiene un significado que trasciende la física realmente en el artículo escrito para conmemorar el cincuenta aniversario de Jung Pauli compara la situación del observador en física con la de la psicología en dicho artículo se puede leer puesto que el inconsciente no es mesurable cuantitativamente y por ende no es susceptible de descripción matemática y ya que cada extensión de la conciencia lo que se introduce en la conciencia debe reaccionar alterando el inconsciente cabe esperar un problema de observación relativo a este que si bien presenta analogías con el de la física atómica implica no obstante dificultades considerablemente mayores para Pauli esta analogía tenía implicaciones en ambas direcciones por una parte en las observaciones finales del artículo conmemorativo del aniversario de Jung expresa la esperanza de que en el futuro la idea del inconsciente pueda emerger del ámbito puramente terapéutico y pase a ser considerada como un problema de investigación objetivo por otra piensa que en física el remedio para conseguir la total imparcialidad del observador podría radicar en la integración de lo subjetivo es decir de lo psíquico en la realidad en ciencia y pensamiento occidental ensayo 16 Pauli se plantea la siguiente pregunta ¿seríamos capaces de realizar en un plano superior el viejo sueño de los alquimistas de la unidad psicofísica mediante la creación de una base conceptual manifestada para la comprensión científica tanto de los problemas físicos como de los psíquicos este interrogante acerca de la unidad de lo físico y lo psíquico es un tema recurrente en el intercambio pistolar entre Pauli y Jung y constituye el tema fundamental de fondo de la física de Pauli en el cual seguía por los motivos de sus sueños fue también esta cuestión la que le llevó a escribir su artículo sobre Kepler en el que describe la polémica entre un Kepler racional que se presenta que representa la nueva actitud científica y un fluido irracional que defiende la visión del mundo de la vieja alquimia Kepler al igual que después Newton creía firmemente en la trinidad de Dios cristiano mientras que Fluth obtenía su inspiración de la cuaternia pitagórica que constituía para él un símbolo de la unidad del mundo fue también esta cuestión la que le llevó a escribir su artículo sobre Kepler en el que describe la polémica entre un Kepler racional que representa la nueva actitud científica y un fluido irracional que defiende la visión del mundo de la vieja alquimia Kepler al igual que después Newton creía firmemente en la trinidad de Dios cristiano mientras que Fluth obtenía su inspiración de la cuaternia pitagórica que constituía para él un símbolo de la unidad del mundo Pauli admite que su simpatía no se inclina exclusivamente del lado de Kepler recordando que el descubrimiento del principio de exclusión fue solo posible tras constatar el estado del electrón tras constatar que el estado del electrón depende de un cuarto número cuántico hacia el final de la sección 6 del artículo de Kepler Pauli caracteriza la visión de unidad de Fluth como sigue aún a costa de la pérdida de la conciencia que implica el aspecto cuantitativo de la naturaleza y de las leyes las figuras jeroglíficas de Fluth intentan preservar una unidad entre la experiencia interna del observador como lo llamaríamos hoy y los procesos externos de la naturaleza y por tanto una integridad en su contemplación integridad contenida antiguamente en la idea de la analogía entre micro y macrocosmos pero aparentemente ausente ya en Kepler y perdida en la visión del mundo de las ciencias naturales clásicas firmado Charles P. Endes fin de este ensayo P. 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 Gracias.